Hola a todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy os traigo un producto muy bueno, la verdad, os voy a ser sincero, este vídeo no está patrocinado, lo busqué por Amazon, valía 10, 15 euros, he ido al chino de mi calle y lo he comprado por 5 euros, no os voy a mentir chicos, pero este producto nos viene muy bien porque es un temporizador para las luces, ya sabéis que yo ahora mismo tengo lo que vendría siendo mi aviario en interior y estoy utilizando unas luces que en este caso, si apagamos por aquí como veis, bueno pues es una luz de techo y esa luz de techo no se puede programar, vale, yo no puedo ponerle un programador, pero lo que sí puedo hacer es a una luz externa, que en este caso es este aro que tenemos por aquí, que en este caso es este aro de luz que tenemos por aquí, como ves es un aro pues típico aro de tiktoker, de personas que se dedica a redes sociales, me lo mandó a una empresa hace un montón de tiempo y bueno, en este caso este aro sí que va conectado a la corriente, entonces me lo voy a extender otra vez para que lo vais a verlo, me da una luz que yo considero que es bastante buena, suficiente para iluminar el aviario, va a ser una de las luces que yo me voy a estar utilizando ahora mismo para poder grabar los vídeos con mucha mejor luz, con más calidad, pero también voy a programarlo para que se encienda a la hora que yo quiero y así yo puedo irme a dormir a la hora que hiciera y el aviario todos los días a la misma hora pues se encendrá, en este caso este plástico, tomar por culo, y ahora vamos a encargarnos y ahora vamos a encargarnos de ver cómo funciona este aparato, como veis es muy sencillito chicos, se da los cuenta, aquí se puede apagar y encender y aquí meterle el programador, así que programador siempre, esto lo vamos a enchufar que ahora lo veréis, y aquí enchufaremos lo que queremos que vaya programado y aquí ya vamos a colocar las horas, en este caso, si esto está así, hacia abajo, ponerlo todo bien, si esto está tal que así, no funciona, no va a haber luz, que por cierto hay que marcar la hora que es actualmente, ahora mismo pues serán las, vamos a poner por aquí, las casi 9, vamos a poner que son las 9, bueno 2048, me dice por ahí mi hermano en su celular, lo tenemos, bueno más o menos la misma hora, y ya al conectar el aparato este reloj va a empezar a girar, en el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? ¿Qué pasa? que yo voy a poner para que esto se desconecte, vamos a suponer a partir de las 10 más o menos, así que si quiero que a partir de las 10 se desconecte, ah no, al revés, perdón, hay que bajarlo, claro, vale, voy a tenerlo bajado durante todo el día, ¿vale? En este caso vamos a bajar, vamos a ir bajando todos, vamos bajando todo, todo va a estar encendido, como digo, desde las 8 de la mañana prácticamente hasta las 10 de la noche, ¿vale? Ahí, ahí, ahí lo tenemos, ¿vale? Listo, y ahora lo voy a marcar para que a las 8 de la mañana, que está justo aquí, se encienda, y luego esta luz sí que voy a poner que se apague un poquito antes, ¿vale? De tipo, más o menos, que se apague, vamos a suponer, se va a bajar un poquillo más, se apague sobre las 10 de la noche, más o menos, ahí, ahí lo tenemos, ¿veis? Estos pines han bajado todos bien, estos de aquí no tanto, pero bueno, ahora, ¿veis? Ahí acaba de hacer clic y ha encajado todo perfecto. Ahora ya vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Nos ponemos aquí abajo, el enchufe, aquí tengo en este caso un cargador del iPhone que voy a quitar, por cierto, y tenemos las luces, ¿vale? ¿Veis? Ahora, fuera luces. Ahora voy a conectar las luces aquí, un momentillo, vamos a conectar y lo conectamos al temporizador, que voy a ponerlo aquí en esta esquina, ¿veis? ¿Veis la luz? ¿Veis? Su mitiva está encendida, ¿vale? Entonces, ahora te voy a pedir, Martin, que te alejes, por favor. Te voy a pedir, por favor, que te alejes, tío. En este caso, chicos, como estamos viendo aquí, luz encendida, ¿vale? Está marcado que son las 9 de la noche. El reloj va a estar funcionando, imaginemos que el tiempo va pasando más rápido, ¿vale? Yo ahora voy a hacer el tiempo avance más rápido, son casi las 10, y de la noche. Se apaga. Toda la noche ha apagado, ¿veis? Toda la noche ha apagado. Ya hagan las 8 de la mañana. Ahí va. Vale, chicos, pues a lo mejor tenemos problemas que hay que traer otra luz. O lo que puedes hacer es encenderlo por las mañanas y dejar que se apague solo. Claro, porque esto, aunque esté encendido, chicos, bueno, por ejemplo, ahora no va. Pero es que, aunque sean las 8 de la mañana y ya funcione, mira, fíjate en el mando, en el mando de la luz. ¿Te ha apagado? Se acaba de poner las 8 de la mañana. Vale, pues vamos a tener que ir a por otra luz, chicos. Pues voy a llevar a por una luz, ya a ver. Bueno, chicos, pues al final yo quería meter aquí el aro de luz programado, pero no va a poder ser, ¿vale? Así que nada. Vamos a apagarlo. Lo probáis, guys. Vamos a quitarlo de aquí. Vamos a quitar también el segundo grabador de iPhone, que lo he estado cargando ahora. Voy a encender esta luz momentáneamente para este vídeo, para que tengamos algo más de iluminación, ¿vale? Un momentillo. Vamos a quitarla por aquí. Cállate por delante, Martín. Ahí estamos. Y al final la luz que voy a utilizar para el aviario va a ser este pedazo de foco, que sinceramente es bastante tonto. No nos vamos a engañar. Es un foco muy, muy tonto, pero vamos a ver qué tal. Vamos a quitarlo. ¿Vale? 3, 2, 1. ¡Fua! Demasiado. O sea, pero sí que ilumina. La verdad es que es bastante, bastante tonto. La idea sería colocarlo por aquí. Y así. Así. Bueno, vamos a apagar aquí al lado de luz. A ver, lo ha apagado. Hay que tal se vería el aviario. Hay bastante... Vamos a apagar la luz del techo, ¿vale? Así se vería completamente a oscuras. Así se vería con la luz, que como digo, pues va a estar programada. La idea de esta luz simplemente es que se encienda por las mañanas, porque yo muchas veces me quedo hasta tarde trabajando, y no puedo venir a las ocho de la mañana, que es cuando me gusta encenderles la luz. Entonces, pondré esta programada. Y yo cuando venga por aquí, pues no sea a las diez, once. Lo que él será... ¡Vam! Y metemos esta. Que también puedo tener las dos encendidas, ¿vale? Pero sería un gasto bastante de luz. Tampoco hay necesidad, así que yo creo que con esta sobra. Y esta, como digo, pues será la que va a estar programada. Y la que, bueno, puede que también durante la grabación de algunos vídeos utilizaremos, porque me da una iluminación también bastante buena, ¿no? No, vale. Así que chicos, vamos a acercarnos por aquí, ¿vale? Voy a encender... Bueno, no. Ponemos la del techo. Esta, en este caso, la voy a hacer. Y aquí tenemos programado, ¿vale? Como veis, aquí se supone que son las nueve de la mañana. Durante el día, tucatuca, va a seguir pasando corriente. Se va a hacer de noche. Como veis, sigue pasando, sigue pasando. Llevan las ocho de la mañana. Atiende, chicos. Let's fucking go, boys. You don't know what that shit, bro. This is worth. Yeah. Bueno, Martín, ¿qué hora era, tío? Informanos. En tu celular. 9 y 21. Diréis, ¿Pedro has estado todo este rato para configurarlo? No. Hemos estado cenando también. 9 y 21. Ahí, más o menos. Perfecto, chicos. Pues... Aquí ya hay mala luz metida. Ahí tenemos luz. Perfecto, chicos. Bueno, esto próximamente va a tener mejoras, ¿vale? Por ejemplo, vamos a añadir luces LED en cada una de las jaulas, ¿vale? Aquí metemos ciritas de luces LED. Pero en este caso, de momento, no, ¿vale? Ahora mismo no vamos a estar todavía con luces LED. No hay presupuesto. No había presupuesto para comprar el programador de 5 euros. Que, como digo, el programador lo iba a necesitar para las LED. Así ya lo tengo. Y las luces LED, pues yo calculo, aproximadamente, vale, chicos. Calculando unos 10 euros por jaula, ¿vale? 10 euros. 10 euros. Ya van 20. 30. 40. Aquí probablemente 50. Y aquí, pues, unos 20. Porque aquí quiero que meteré dos pilas, ya que la jaula es bastante grande. Entonces, como veis, vamos a tener que gastar bastante en iluminación, pero poco a poco. Hablando del tema de iluminación, agradecer a los miembros del canal. Están apareciendo ahora mismo en pantalla. Gracias a ellos, podemos comprar cosas para el canal. Así que, chicos, os lo agradezco un montón. Muchísimas gracias a todos los miembros. Voy a invitaros también, como nada más que dejéis, un pedazo de like. Para que más gente descubra este aparatito de aquí. Que es un aparatito que yo creo que no mucha gente conoce. Es algo muy útil. Yo lo utilizo también para algunos proyectos que he tenido. Tipo de acuarios, por ejemplo. En este caso es algo que de verdad funciona muy bien. Dicho esto, chicos. Sin nada más que deciros. Pues, invitaros a que os suscribáis al canal para estar al tanto de los avances aquí en el aviario. Agradecer, como no, al cámara de este vídeo. Que ha sido mi hermano. Un saludo a Martín, que lo que es. Porque este es un comarico. Duro siempre. Aquí apoyadnos. Así que ya sabéis. Displazaros por su canal que va a estar en la descripción. Y ahora sí que sí. Sin nada más que deciros. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! Gracias por ver el video